¿Qué es la firma de mando único? Uno de los temas importantes en el convenio es precisamente la capacitación y es ahí donde nosotros creemos que ustedes como presidentes municipales o como representantes de los departamentos y nosotros como Secretaría de Seguridad entró desde esa firma de convenio en mando único, capacitar a la policía municipal. Entonces yo creo que partiendo de esa idea es muy importante que el convenio se materialice en el conocimiento que van a recibir cada uno de los enemigos. Es muy importante. Yo creo que es la primera etapa que tenemos que hablar con ustedes de capacitación. Segan ustedes los primeros municipios que van a ser beneficiados en esta capacitación. La verdad es muy importante que se den una capacitación inicial de formación de policías. La seguridad es tarea también de las alcaldías, de tarea que viene del Estado, de tarea de la Federación, pero creo que esa ocurre política que tenemos que ir renovando en los estados de fuerza de la policía municipal cada tres años. Desde el punto de vista de la seguridad, no puede ser así porque desapolicionamos a gente que ya tiene una capacitación, a gente que ya está listada, que ya está certificada. La seguridad es la que implica realidad de tiempo y también económica para los alcaldes.